Esto es sí, güey. Estaría genial, güey. Estaría muy, muy chingón poder verlos por allá en Las Vegas. Pero te digo, déjame cuadro ese pedo. Si va Quackity, a lo mejor y me animo. Lo que sí es que voy a ir para Argentina. Eso 100%. Ya estoy pensando en las cositas que hacer por ahí. Me encanta la idea de gastronomía, güey. De estar ahí comiendo cositas, güey. O sea, ya quiero estar probando, güey.